ya lo sabe activo a través de calle 96.3 fm de la gran familia telemicro gracias a la gente por la sintonía nosotros somos cinéfilos también y una fiebre en esta semana no sólo por sonido de libertad la película que ha llamado mucho la atención desde su estreno el pasado 4 de julio día de la independencia en eeuu también por la premier de barbie por todo lo que se ha comentado la expectativa lo que ha generado el color rosa de esta famosa muñeca donde sé que muchas niñas hoy hoy ya pasadas de edad sí que fueron niñas tuvieron su niñez muchas que tuvieron lograron obtener una barbie original o falsificada sí porque hay que decirle así porque había un barbie fake o existen todavía entonces también su carro su casa de muñecas barbie su casa barbie en fin accesorio y también su ken yo soy un ken ya pero en realidad muchas expectativas ha creado esta película de barbie en el cine local aquí en pub cinemas cinemas pub están preparando algo chulísimo durísimo ya lo tienen preparado por supuesto también un giveaway un concurso así con la gente de alice alice y también la gente de la jiménez niño jiménez liliana todos allá y el cine están preparando algo chulo que se estrena pasado mañana esta película el día 20 jueves 20 aquí en puerto platina en gran parte de latinoamérica pero ese no es el punto de este de este clip de este vídeo de esta información es que carol y dijo estoy aquí porque amo a barbie no me esperaba esta increíble película esto es increíble dice carol y que es parte del soundtrack de la película junto al panameño tengo por aquí primero se me fue el nombre a los rangs señores y ellos tienen una canción y participan en este soundtrack junto a muchísimas estrellas algo increíble ellos dicen cómo se formó según su autor intelectual mark ronson esta banda sonora de la película barbie la asignación a la banda o de la banda sonora comenzó con dos pistas una canción para un gran número de baile y una poderosa balada de los 80 para que sí que carol y presencia latina tiene su canción ahí en la película barbie huatiti huatati 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 ahí está también mi amigo y white house y lady gaga en esta o en esta banda sonora de la película barbie